El gobierno alemán ha ordenado la reimposición a partir del próximo miércoles de una cuarentena nacional que implica el cierre de negocios no esenciales, la prohibición de reuniones en año nuevo y la recomendación para el trabajo y la educación en casa, por el repunte de contagios padecido en las últimas semanas. La canciller Angela Merkel señala que hay que actuar con urgencia tras la crucial reunión mantenida este domingo con sus 16 ministros estatales. Según un borrador previo de la declaración final de la reunión, recogido por los medios alemanes, estas nuevas restricciones se prolongarían como mínimo hasta el próximo 10 de enero. El coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 20.200 nuevos casos y 321 decesos. Un balance que eleva el total de contagios a 1.320.716 personas contagiadas y 21.787 muertos después del récord de 598 fallecidos diarios del jueves al viernes.